3Sports de Nación Buñoz lo estábamos preguntando pues aquí está de delantero prácticamente el cinto de Vladi y Buñoz, Daniel como le pegaste de cabeza esa pelota de Picabarra y todo el 5.000 el gol número 5.000 de Daniel Buñoz para Nacional 1 tiene el verde de Antioquia 0 el cúcuto deportivo Carlos Antonio Farid bueno, primero la espalda de Castro segundo la siesta y en tercer lugar no puedes, sabiendo que Nacional es un equipo que ataca y ataca y ataca salir en esa condición desprovista de seguridad Turoque 35, 40 segundos que defiende para tocar a la mitad está solito atrás la Goma Hernández va a abrir por sector derecho esa era abre por sector derecho le queda para Sarmiento engancha al primero le queda otra para restripo el golazo del Cúcuta del Cúcuto Deportivo del Cúcuto Deportivo aquí aprovecha el enganche después el jugador Daniel Restrepo para invocar la pelota el empate no se dejó esperar como le pegaste a su pelota Restre Restrepo de bordo interno nada que hacer cuadrado lo cogieron solitario mano a mano y aquí está el empate uno tiene Nacional uno al Cúcuto Deportivo Carlos Antonio Farid esto no tiene por qué sorprender a nadie desde que comenzó el partido una vez se hace ese gol tempranero hemos dicho casi olvidando sobre el marcador cómo cree usted que puede quedar este compromiso la pelota la tiene desde atrás Muñoz viene Muñoz viene el área Muñoz tocando el borde corto tiene que voltearse Baldomero pierna azuta queda para Vladi ¡qué golazo! ¡goooool! de Nacional Vladimir primero Baldomero Perlaza y después Vladimir con la pierna derecha ¡qué bien le pegaste a esa pelota chiquitín! Vladimir Hernández para el segundo dos tiene Nacional uno tiene Cúcuta en el Atanasio Carlos Antonio Farid eso eso salva a Nacional el ¡goooool! del Cúcuta Deportivo ¡cúcuta! 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 Y se empata el juego en el Atanasio. Dos tiene Nacional, dos tiene el Cúcuta Deportivo, Carlos Antonio Farid. Y a eso había apostado Sanguinetti en el segundo tiempo. Corrigió defensivamente, hizo un equipo breve. Juntó el tema de jugar entre líneas. Se ordenó, está enfrentando el partido detrás de transiciones, procurando lanzar la pelota. Ojo, Carmelo, mire, ganó Carmelo. Gol de Cúcuta. Gol de Cúcuta Deportivo. ¡Gol de Cúcuta Deportivo! ¡Carmelo Valencia! Iba tironeadito, desde atrás, el central Bocanegra. Y aprovechando el desorden, ¿cómo le pegaste a esa pelota? Tutunendo, tutunendo. Tres tiene el Cúcuta. Dos tiene el equipo Atlético Nacional en el Atanasio.